El uso generalizado de las nuevas tecnologías de personas de todas las edades nos lleva a preguntarnos si conocen los riesgos a los que pueden estar expuestos. En este caso, hemos querido interesarnos sobre qué conoce la gente del borrado seguro. ¿Conoce usted los riesgos que conlleva no realizar un borrado seguro? No tengo ni idea, la verdad. ¡No! No, no, no sé a lo que me preguntes. Pues no tengo ni idea, la verdad. ¿Borrado qué? Sí, sí. Por supuesto. ¿Cómo existe eso? Cuando quitamos un teléfono, una foto, una historia, esto queda en ciertos ficheros y hay que tener cuidado con otras cosas. Después de ver el lógico desconocimiento de las personas entrevistadas, salvo algunas excepciones, sobre este tema, vamos a dar una pequeña explicación sobre esta idea y sobre la destrucción de datos. Cuando borras archivos, estos son recuperables, lo que puede no ser conveniente si contienen información muy personal. Así que, cuando vayas a eliminar archivos, no te la juegues, haz un borrado seguro. De esta forma te aseguras que no se pueden recuperar. Según la RGPD, Reglamento General de Protección de Datos, los datos de carácter personal son cualquier información que concierne a las personas físicas identificadas o que se les identifica. Se consideran datos de carácter personal a cosas como nombres de usuario, nombres y apellidos, números de teléfono, BNI, todo tipo de información que pueda servir para averiguar nuestra identidad, localización, etc., como son el ADN, los gustos, hobbies. La destrucción certificada se basa en la norma ISO 15713, norma que regula los pasos a seguir para la destrucción de documentos que contienen los datos personales. La destrucción certificada es útil si queremos asegurarnos de la destrucción completa de datos y archivos confidenciales o comprometidos. Esa norma indica los niveles de destrucción según el tipo de información y del soporte. Papel, ordenadores, smartphone, CD, DVD... Cuanto más alto sea el nivel de borrado, más difícil será su recuperación, en su mayoría imposible. Existen empresas que se dedican exclusivamente a esto, emitiendo un certificado que lo acredita, como son Eraser, DeVan, Hardware, Empresa Bitnose.